¡Buenos días! ¡Bienvenidos otro día más al canal! Hoy os traigo, como os prometí, la tercera parte de... ¡Valeria! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Valeria en blanco y negro! Yo no creía que el segundo libro iba a ser una... ¿No? Segundas partes nunca fueron buenas, pero es que el segundo libro enganchó... No estaba tan... No sé, no me... Tanto, pero el tercer libro... El tercer libro... Sí que tiene chicha y mola muchísimo. En el tercer libro, Valeria... Bueno, pues sigue pensando en su querido Víctor, pero... Conoce a alguien y entonces, bueno, pues se debaten qué hacer, qué no hacer, qué tal, qué cual... Ya no os voy a contar nada más. Bueno, a sus amigas les pasan cosas, el libro es muy animado... Y hasta el final no te enteras por qué se llama Valeria en blanco y negro. Estamos esperando el cuarto ya. Como veis, bueno, no soy la única que le ha encantado. En la biblioteca ponen este papelito. Y como veis, no soy la única a la que le ha gustado. Es un libro que tiene mucha actividad. Se presta muchísimo. Y... Bueno, pues... Ya os contaré este cuarto. ¿Qué tal va? En este... En el primer y en el segundo libro no encontré nada... Nada... O sea, la edición estaba muy bien hecha. No había ningún tipo de faltar de ortografía ni nada. En este sí que hay IVAS. Dijéramos que bastantes. Y además faltas muy básicas. Muy básicas. Parece que la editorial no revisó demasiado. A lo mejor lo hicieron con mucha prisa. No lo sé. El caso es que este libro sí que tiene faltas de ortografía e incluso de puntuación y de dicción. Espero que el cuarto no. No sé lo que les pudo pasar porque ya os digo que el primero y el segundo libro no tenían nada. El tercero me sorprendió muchísimo porque encontré la primera y dije, bueno, un despiste. Pero fui encontrando más y dije, ostras, pues a lo mejor una revisada más sí que le faltaba al libro. Y nada más. Hasta aquí os lo dejo. Espero que os animéis a leerlo, que os guste tanto como a mí porque no vais a poder parar, ya os lo digo. Y pues nada, que si os gusta comentéis, os suscribáis y sabéis que tenéis Instagram, que estoy desplegando, y Twitter. Un besito y hasta pronto. Un besito y hasta pronto.